los tres órdenes de gobierno. Y quiero decir que nos ha estado funcionando muy bien. Se localizan estos focos de violencia, se atiende inmediatamente. Eso nos ha permitido decomisos importantes de vehículos, de armas y demás. Pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado. Insisto, entre los tres órdenes de gobierno, pero particularmente me interesa decirles que nos han llegado los refuerzos que dispuso el propio presidente Andrés Manuel, en donde llegaron cuatro aviones tipo Texas, que actúan tanto en el aire como en la tierra. Son artillados, helicópteros con la misma función. Tenemos también la llegada, por supuesto, de 100 elementos de fuerzas especiales que actúan en el aire y en la tierra. Esos refuerzos, junto con lo que tenemos, nos ha dado un operativo eficiente. Estamos inmediatamente ante el foco de violencia que se presente en el momento que este sea. Por ello, quiero manifestar a la población que, siendo responsables, tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia. Focalizados, sí, y como sabemos que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos, por parte de las fuerzas del orden. Estamos entonces controlando estos focos de violencia, estos eventos, estos incidentes, que ustedes se han dado cuenta de ello. Entonces, admito, pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido. Nosotros los estamos cuidando. Tenemos ese operativo que nos está dando resultado y nos va a seguir dando resultado. Gracias. 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 Gracias.